Yo soy Elisa, desarrolladora de videojuegos de Gargamel Studio. Hicimos Chuka, Rompe el Silencio. Es un videojuego para prevenir a niños y niñas de 8 a 13 años sobre el tema de la inteligencia. Chuka es una youtuber, una avatar, que va caminando por ahí agarrando emoticones y esos emoticones te los llevas en tu mezcladora. Y en tu mezcladora generas unos superpoderes que son tus herramientas de diálogo. Esas herramientas de diálogo te sirven para enfrentarte a situaciones de violencia. Conforme te vas enfrentando en estas situaciones, tú tienes que decidir qué estrategia utilizar en diálogo con la persona o el ser fantástico con el que te encuentras. El objetivo del juego es completar con una de estas tampitas tus 24 monstruos que además están increíbles. Pero en tu camino vas a hacer muchas más cosas. Chuka, Rompe el Silencio, es un juego para niños de 8 a 13 años para prevenir violencia de género en niños y en niñas. Y les puede encantar. Está en un mensaje muy importante. Tenemos que dejar de luchar para erradicar los feminicidios y la violencia de género y empezar a prevenir en los comportamientos de todos los días. Les traigo un juego innovador, divertido, que está superpadre, que lo puedan jugar los niños, las niñas, los adultos que aún tenemos un niño adentro y podamos aprender un poco más del tema. Y se puede jugar en chukagame.com Ahí puedes jugar en línea, puedes descargar en la Play Store una APK y puedes también jugar offline descargando un ejecutable y muy pronto estará también abriendo.